¡Suscríbete al canal! ¡Sinny96! ¡Ahí lo dejo! En fin, dicho esto, ya puedo haber fardado de Hoho Shiny96 Yo tengo dos Hoho Shinies ¡Ahí lo dejo! Vale, cuando tengas 3.96 me avisas En fin, vale Vamos a continuar con el que lo habíamos dejado De acuerdo, llevamos como aproximadamente Una semana sin grabar Pokémon ¿Vale? Pero hay que decir que Nos hemos puesto las pilas y sobre todo Hemos leído los comentarios del episodio De ayer para vosotros Había alguien despistado porque me decía En los comentarios No quiero decir nombres para no hacer sangre Que bastante sangre me ha hecho a mi con el comentario Que decía básicamente Vete a la zona Safari que está la obsoleta Eso Eso en mi pueblo es ir a meter el dedo En el ojo, eso en mi pueblo Es ir a hacer daño, ¿vale? Claramente no se vio el final del episodio No me quieres, no tienes amor hacia mi persona Básicamente No se vio el final del episodio, claramente En fin, vamos a continuar, chicos En fin, vamos a continuar, sí Porque esta ruta no capturamos ninguno A nadie Así que vamos aquí a pelearnos Hola señora, voy a pelearnos con usted Hola, me llamo Gloria Kecleon O sea, la modelo Gloria Me llamo Gloria Y te meto un Kecleon Un Kecleon Vale Es como Nome y nome Kekekeleon Kekekeleon Brody, por favor Deja el festival del humor ya ¿Vale? O sea ¿Por qué? Dios Es fani Es muy malo Es muy, muy malo Yo pondría una encuesta Ahora mismo Aquí arriba D Uno Opción A Tía, me ha molado la broma Soy fan del profesor Oak No, Brody, retírate Brody, retírate Yo creo que Brody, retírate, pero bueno Vamos a poner la encuesta y a ver qué gana, ¿vale? ¿Te lo parece? Me encantaba hacer Estas encuestas random En plan de... Porque Yolo, porque sí Y así Aria trabaja En fin Oh, Haku quiere aprender viento plata A ver Vale, hasta luego Rona subía nivel 30 Y Seviper Vale, voy a cambiar y voy a meter a Tobías Que ya lo tengo con respiro Y me va a venir de lujo Es que todos los ataques que tiene ahora mismo Haku están muy bien Psicorrayo Confunde Y Cargatox Yo creo que me voy a quitar Tornado porque es el que tiene Los peces más bajos, no me quiero quitar Luz Donat Porque Se puede curar, pero me da rabia Y me voy a quitar Tornado porque Tornado también mola mucho En fin, bueno Yo lo que estoy es un poco Asqueado Porque me va a tocar enfrentarme Por enésima vez Al Team Mamba Y no tengo nada efectivo frente a Fuego Nada Es que tampoco tengo un Pokémon de tipo Fuego Que resista bien los ataques de tipo Fuego No creo que te sirva de consuelo Porque más de muchos consuelos de tontos Pero Yo no tengo nada contra El equipo Aqua Tampoco Tenía un Electrike maravilloso Un Electrike Maravilloso Que ha muerto Ha muerto Enzo Por segunda vez Enzo Aún estás a tiempo de irte a por el revivir máximo En algún momento iré Y por cierto Me han dicho que el Pikachu Era nivel 20 El del este Así que es muy probable No en este episodio obviamente ¿Vale? Pero Fuera de cámara lo mismo Si tenemos tiempo Entre Jojo y Jojo Nos acerquemos a A conseguir ese Pikachu Hay que hacerse con la joya Antes que esos pringados El equipo Magma El equipo Pírico A la Tinacuada Y esas cosas Que se van al monte Pírico ¿Qué es esto? ¿Quién hay aquí? Vamos a ver Manifiestate, ¿no? ¿Qué es esto? Un Pokémon Dame un Pokémon ¿Dónde hay un Pokémon? Por aquí Salvaje Por favor Pokémon Que no me sale, ¿eh? Ninguno con el radar este Suena por aquí cerca Desde luego Vale Un repelente máximo Que me ha venido de lujo Y aquí Está ¿En serio? ¿No hay nada? ¿No hay nada? ¿En serio? Tiene maquinación Vale Ha sonado por aquí abajo Eso es que tiene un ataque chachi O sea Eso que Es que maquinación Es un ataque chachi Vale A ver Acércate con sigilo Andaba por aquí cerca ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Un Gloom Es que ya tengo un planta, tío No Ya tengo un planta Maldita sea No he llegado Vale Voy a enfrentarme a estas Como te he ido a juntar No te vas a nadie Te vamos a demostrar En esta fuerza En todo su esplendor Brody Yo en principio Tenía un linun ya Sí Tengo un linun Porque me sale Como capturado Vale Entonces puedo huir Efectivamente Vale 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 Katy y Feli Te sacan de No sé Y he perdido A que Cleón Maldita sea Veo a tal Katy Y no sé qué Y tengo como un Dejabu De plan Esto lo he vivido antes O sea No sé si en X e Y O en Ultrasol y Ultraluna Pero la Katy Feli esta Tengo un Dejabu Aria Dejabu Sí O sea en plan Esto ya lo he vivido Básicamente En fin Vamos a enfrentarnos A Slaking Y Spinda A este Loom ya lo tengo Vale Pues ya está Pero bueno Vale Dios mío Ok Pero dejan de salirme Aria échate un pelín más para la izquierda Oh perdón Ahí estamos Vale Es que si no se te ve Solamente en medio Cerebro Y no es plan De que se vea medio Cerebro Que no media cara Es que está muy lejos No creo que pueda alcanzarlo No me molas nada Slaking Y me confunde A todos ¿Por qué me confundes A todos? ¿Por qué me confundes A todos señores? En serio ¿En serio? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Oh Shappet Vale Venga Este sí que lo puedo conseguir Vale Voy a cambiar de Pokémon A ver Cojo Vale Tengo un problema Le llevo Choporro Doscientos niveles Me voy a cargar A la primera de cambio ¿Qué hago brody? A mí no me preguntes Que siempre que te doy el consejo La última vez que te doy un consejo Me llevé un golpe Es en la espalda ¿Vale? Así que yo no voy a decir nada Yo no pienso decir Absolutamente Nada Que luego se me maltrata Básicamente Es que encima Ni siquiera tengo Superval O sea Superval Ni un Raval Ni Gaitas O sea Eso te pasa Por no ir a hacer la compra Si hubieras ido al Mercadona Como en Pokémon Iberia Hubieras comprado Vals Ahí Con la música del Mercadona Pues ahí hubieras podido Digamos Qué pena Qué pena Que Niantic O sea Niantic Este Game Freak No haga A ver Claro No puedes esperar Que vayan a hacer juegos Adaptados a cada país Y tal Entonces por eso La gente hace Sus hacks Y tal Que nosotros Pues no vamos a jugar Porque no vamos a hacer Apología del pirateo Pero Es una pena En el sentido De que La personalización Se pierde Lo de Pokémon Iberia Tenía sus cosillas Así Adaptadas a España Que eran graciosas O el uranio La verdad Pero bueno No vamos a hacer Apología de ello No, no, no Venga, a ver ¿A quién me pongo? O sea Me gustaría Que algún día Game Freak Hiciera personalizaciones Más personalizadas Más allá de Te lo enviento En una cosa hawaiana Adaptaciones Adaptaciones Sí, por eso Te haría guay A ver Este sigue Confuso Y además Se daña a sí mismo De lujo Venga Esta es la mía Madre mía La que ha liado Les pinda En un momento ¿Sabes? La que ha liado Les pinda En un momento A la tu casa Es la aquí Uuuu Es un crítico Además Y la has dejado ahí No Que me quemas Madre mía Te cuida con fuego Sí, te ha quemado Quien juega Con fantasmas Se quema Es lo que se Es la enseñanza Que podemos sacar De esta De este gran combate Sí, sí ¿Tú qué crees? En serio Es que Tengo un déjà vu ¿Ya ves? ¿Has visto? Pero No solamente Esta es como Moticono De personaje Y demás Sino El nombre de Kathy Feli Bien Shappet Atrapado Vale Pues el siguiente nombre De la lista Haría es Paula O Paulo Vale Que no Paulo Paulo Dice Eh, eh, eh Pokémon tipo fantasma Entrada completada Tal y cual Shappet crece Alimentándose De sentimientos negativos Como el rencor Y la envidia Que nacen en el corazón De las personas Se dedica a vagar Por las ciudades En busca del rencor Que contamina a la gente Es un poco Es un poco cenizo Zona Safari Se considera también Nueva zona Sí, claro Sabes lo que significa ¿No? Bienvenido Espero que encuentres Un montón de Pokémon Es que podemos Capturar nuevos Pokémon ¿No? Y en la zona Safari Esto es la guerra O sea Vale ¿Qué ha sonado eso? ¿Dónde ha sonado eso? ¿Dónde ha sonado eso? Por favor Zona Safari Bueno Pues Paulo Se ha transferido A la caja 1 Ah Que está allá arriba Necesito curarme Que está allá arriba ¿Cómo llego yo allá arriba, tío? Eso es mala uva, tío Es salir allá arriba Es muy mala uva Salir allá arriba Que es como Tengo que ir muy despacito Rezar a todos los dioses Pokémon Que no salga nada ¿Vale? ¿Cómo naices? Llego ahí Pero, tío Buah, aquí necesito corte Ah, paso Pero, pero, pero ¿Cómo llego allá arriba? Que me vas a hacer Subirme a la puñetera Uy, es que una ruta 122 Qué guay Aquí nueva ruta Y tienes que hacer sur ¿Y sabes lo que pasa? Sí, que a la primera de cambio Te va a salir un tipo Necesito un Pokémon Mira, mira, mira Yo trabajo en el centro Pokémon Y sí, hoy libro Pero como te veo tan mala cara No lo puedo evitar ¿Quieres que haga Que toque por recuperar Todas a hacer un periquete? Sí Eh, pues mira, de lujo Nos viene eso ¿Dónde está el Pokémon De aquí, tío? Vale, está allá adentro Ay, no, no, no Está allá adentro Allá adentro ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Por favor, sal ya Sal ya, por favor Un todo tú No Me nievo ¡No! Y encima gorda ¡Ecima gorda! ¡No! Pero qué puñetera mala suerte No tenías a Odis ¿No? No, no tenía a Odis Pero en serio, tío Que ya tengo planta Venga ya Ay, Dios Maldita sea Pero qué mala suerte Son un lío A ver si tú tienes más suerte Tienes suerte Claro, porque Lirun Ya lo tienes No, esto no es la zona safari Ah, vale Pero aún así Que Lirun ya lo tienes Sí, pero yo ya he capturado Un zappet Yo aquí ya no puedo Capturar más En esta zona Vale Y encima Ay, no me acordaba Que tenía Maitien ha tocado Y encima me lo duerme Me ha pillado este señor Ah, bueno Vale Que sale con el mundo Cabo a Ramón Mandando Pokémon Así que confío bastante En sus posibilidades Pues vamos a ver Qué posibilidades tiene Señor El aristócrata Fébrico Tiene posibilidades Dice Va a sacar Me gusta su Su bigote Es muy prominente Sí Tío, o sea En serio me tenéis que Paraisar Dormir Y hacer de todo Y sabes lo mejor de todo Que creo que Hasta que no me cargue A todos menos a uno No puedo intentar Capturar a ninguno Qué feo Manectric Qué feo Me estás haciendo Mordir Muy feo Manectric Ahora, hasta luego Venga, por favor Revienta a uno cualquiera Si es que me da exactamente igual No hay ninguno Ahí, ahí Son todos iguales Venga Ahí está Polvo veneno Espera Polvo veneno Que quieren dormirme Quieren paralizarme Quieren hacerme de todo Menos atacarme Que entro de cabez A ver, derribo Carga desmedida Que también llena al agresor Ni hablar Vale Vea, paralizador Polvo veneno Pero que hayas Intentado de paralizarme Hacerme polvo veneno Y historias, tío Madre mía Mira, me ha subido A nivel 30 Vale Ya queda el último Oh, rugido A ver Ya queda el último Ay, que se va a convertir En Simba Y va a rugir A ver Vale, Pokémon Se lleva el objetivo Que es cambiado Por otro Pokémon Estoy con Vals Bajo mínimos Estoy con Vals Bajo minísimos Por cierto ¿Te has fijado Que en esta zona Safari No hay Safari Vals Es que tengo muy Profundo en la mente En Pokémon Amarillo Que creo que te daban 20 Safari Vals Sí, es verdad Te daban 20 Safari Vals Y aquí no No, aquí vas Tú con tus Vals Oh, vaya Vale Pues ya tenemos un Odis Registramos a Odis Que me va a durar mucho Bueno, tengo sustituto Posible de inicial Pero me fastidiaría mucho Perder un inicial Para sustituirlo por un Odis Sinceramente Vale Y además Que me sirve Cero no Menos 24 Se hace falta Frente al equipo Mamba Que es efectivo Frente a planta Recordémoslo Vale Pues bueno Vamos a poner Durante el día Solo disentierra en el suelo Para absorber nutrientes Valiéndose de todo el cuerpo Cuanto más fuerte sea el suelo Mayor brillo tendrán sus hojas Vale Es una cebolla Básicamente Básicamente Con patas Y vamos a poner El siguiente mote La lista Que es Lautaro Preguntaba alguien También en el episodio Anterior De acuerdo Que cuando habíamos abrido La lista de motes Pues cuando se acabe Esta lista de motes Estamos poniendo El mote 23 de 100 Vale Así que Ármate de paciencia Amigo mío Solo tú Encuentras ella Vale Lautaro ¿Era Lautaro? Lautaro con R Ah Lautaro Nos Suena un poco raro Suena un poco raro El nombre A mí me suena bien Ahí está Vale Y se envía directamente Pues entiendo que a la caja 1 Si se va a la caja de muertos Pues ya lo sacaré Ahí Sinceramente Porque no sé Cuál fue lo último Que interactúe En el juego No caja 1 No caja 1 Vale Vale Pues tras oivir a una horda de Odis Inteseada Y demás Vale Pues creo que No pinto nada En la zona safari Sinceramente O sea Es muy triste Sosa Verisada Esas cosas Yo solamente Quería buscar Quería buscar Un pokémon De tipo agua Que me ayudase Una perla grande De lujo Vale Me sirve de mucho Vale Esta es zona De bicis acrobáticas Vale Ahora me saldrá algo Hiper mega guay De la vida Llamado Doduo Que no lo había rechazado Antes Vale Voy a ver Si soy capaz De encontrar Esa famosa Absolita Que me va a servir De mucho ¿Verdad? Que me Voy a llevarla En el kokoro Muy fuertemente Ahí la he visto La Absolita He visto el Bricky bricky De la Absolita Pero creo que necesito La bici acrobática No me podía haber salido Algo así Ya me podía haber salido Aunque sea algo así Tío Venga Voy a Vamos Ya me podía haber salido Algo así En serio Una pepita Oye Pues la perla grande Y la pepita Creo que se podían vender Para conseguir dinero Así que de lujo Vale Y ahora que me toca Un Doduo Nada Está ya guay La hipotética Probabilidad De que me saliese Un shiny Y el shiny Si pudiera capturarlo Sería Es muy hipotético Brody En los Que llevamos hechos No te ha salido En ningún momento No, no En ningún momento Vale Se ha debilitado Vale Ya está Correcto Esta zona es Todo bici acrobática Si o si Si Hombre Puedes cambiarla Una bici por otra Ya pero tienes que ir a la tienda No Si claro Hay que ir a la tienda Y no tenemos vuelo Con lo cual Sería un poco Un rollo La verdad Pero si Estaría super bien Tener la bici acrobática Aquí porque hay un montón De objetos Que nos estamos dejando Si claro En la solita Me la he dejado por ahí Vale Pues sin más Me piro de aquí Ah Es una Pikachu Es una Pikachu En serio Había un Pikachu Por aquí Míralo Mira la cola Pues dale Pero no puedo capturar Ya soy un Odis Asqueroso Vale Me hubiera venido de lujo Este Pikachu Lo siento Brody Y es que además Ha suena por el casco ¿Pikashi? Y yo No Ahora que vayas Y resulte que es un Shiny Ay Pues lo hubiera intentado Que es un Mimikyu No Si hubiera sido un Pikachu Shiny Tío Vale Huyamos A ver Aún tengo probabilidades ¿Vale? Aún tengo probabilidades Aparte de encontrar A esa enfermera Joy Desaparecida de la vida Que por cierto ¿Dónde está aquí la salida? Había por ahí un Pikachu Vale Se salía por aquí Aparte de encontrar Aquí hay un PC Que podemos cambiar De Pokémon En cualquier momento Y además está La tía esta Que libraba Que la has explotado Laboralmente Obligándola A que Ha suena por ahí algo Ha suena por aquí algo Tipo normal Muy bueno Tiene que ser el tipo normal Ese Un Kegleon No Me niego A otro Kegleon Lo tengo ahí En plan Ocupando sitio Vale Era esta ¿No? Vale En esta ruta De todas maneras Insisto Aún no capturaba nada Vale Vamos ánimo Aria A ver si tienes suerte Yo necesito Un Pokémon En esta ruta 120 O 121 No sé Tengo miedo ¿Pero por qué Siempre tienes miedo Aria? ¿Otro Kegleon ¿En serio? ¿En serio has tenido La santa coña De irte hacia la derecha Y que te salga un Pikachu? Espérate que no las tengo todas conmigo ¿Me lo estás diciendo en serio? No las tengo todas conmigo Brody Me va a saltar Antes Alien ¿Me lo estás diciendo? ¿Seriously? Venga ya Venga ya Venga ya Venga ya Mira Un Pikachu te corta el paso ¿Y ahora qué? ¿Qué? Quiero salir de aquí ¡No! ¿Qué será? Pero qué maldita mala suerte Por Dios Qué maldita mala suerte Antes capturo un Odis Ahora un Gloom Un Gloom A veces Odio Pokémon Muy fuertemente Con todo mi cuore ¿Vale? Con todo mi cuore Lo odio Profundamente Ay Dios Yo tengo miedo ¿Por qué un Gloom tío? O sea Esto debería contabilizar Esto debería contabilizar Como Pokémon Que no debería contabilizar Porque al fin y al cabo Tengo la pre-evolución Pero bueno Vamos a dejar que la gente Conteste en los comentarios Sí Yo creo que deberían De aconsejar en los comentarios Yo mientras tanto Voy a coger Voy a intentar capturar Este Gloom Voy a llamarle Me gustaría llamarle No, 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 no No, 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 no Venga, que este se va a llamar Neku Si lo capturo ahora, me ha robado mi Neku Me ha robado mi Neku ¿Sabes ahora cómo se va a llamar? ¡Ulio! Que es el número 25 de la lista de botes Sí, además el mío se va a llamar Neku o Misa Pero creo que es macho, así que Neku Maleta sea, tío ¡Pikachu! Este Pokémon, en realidad si lo miras bien Tampoco es que yo haya salido ganando tanto Porque íbamos a haber conseguido uno fuera de cámara De nivel 20 ¿Y este es de...? Este Pokémon tiene unas bolsas en las mejillas De una zona de tristeza, parece que se recargan por la noche Mientras Pikachu duerme A veces cuando se acaba de despertar y está en medio dormido Descarga un poco Este tiene... No lo sé No sé cuánto tiene Neku, ¿no? Chavales, os presento a Julio Julio, ahí está Venga, a la Y se va a la... Pues Neku, seas quien seas que has dejado el nombre Y que sepas que los hemos puesto un Pikachu Y me gusta mucho como le queda A Julio Pues que sepas que tenéis No me fijaba en qué nivel tenía, la verdad Ah, 30 20 27 o por ahí Pues ya tiene más nivel que quedaba en el concurso Sí Yo creo que lo vamos a dejar aquí Acabamos de conseguir dos Pokémon Capelas, Chachis Luego ya empezamos siguiente ruta ¿De acuerdo? Vamos a la 22 Que ya llegaríamos a la 22 Por favor, necesito aunque sea un tentacul asqueroso ¿Vale? Necesito algo de agua Malo sea, la ruta es de agua Me debería salir a un Pokémon de tipo agua Algo, 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 sí, sí Espero En fin, esperemos que os haya gustado el vídeo Apoyar con un me gusta Si es así Acordaos de participar en las encuestas Y también en saber si este Gloom Vale o no vale Porque como te he dicho antes La pre-evolución Odis Dejad vuestra opinión abajo en la caja de comentarios Se agradecerán todos Y el miércoles Depende de vuestras respuestas Pues actuaremos en consecuencia Ahora sí que sí Nos vemos Acordaos de activar la campanita Para que salís de YouTube De todo Aquí abajo tenéis todas las redes sociales Y servidores de Discord Y ahora sí que sí Nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!